Buenas noches. Un último informe sobre la situación en la provincia Idlib en Siria. Ejército turco, la Fuerza OTAN, Israel, aviones de combate de Estados Unidos F-16 Falcon y también aviones de Israel de Chitaniahu están atacando la Fuerza Armada Siria en el sur y este de Idlib. Lo que sabemos es que algunos países musulmanes que son chupaculo de Donald Trump, Chitaniahu, Coma Serdegan, Arabia Cerdita están vendiendo su patria al favor de Chitaniahu, al favor de Estados Unidos. Ellos están matando los niños, las mujeres en Siria. Ayer el ejército turco con las armas estadounidenses podría derivar dos aviones Suhoi de la Fuerza Armada Siria. Son aviones muy, muy viejos. Cualquier turco que está orgulloso, él es solamente un vendepatria. Es un chupaculo de Donald Trump, nada más. La verdad es que esos aviones son de años 70. Ahora tienen más de 40 años. Derivar un avión que tiene 40 años con misiles modernos de OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra, no es un orgullo, es una vergüenza que esos países musulmanes como Turquía, Arabia Cerdita, Kuwait, Bahrein, Qatar están vendiendo su patria a Chitaniahu, a Israel. Gracias a Dios hay otros países musulmanes de esta región que son muy, muy fuertes, como Irán, como Siria, como Líbana, que están luchando contra Estados Unidos, Chitaniahu, Arabia Cerdita, Serdogan. Ellos no van a vender su patria por dólares. Ellos no van a usar su Corán o cualquier cosa para vender la patria, para matar los niños y las mujeres. Viva el ejército glorioso sirio, viva la fuerza armada iraní, viva los combatientes de Hezbollah que están luchando desde 2011 hasta allá, al frente de Chitaniahu, Serdogan y Arabia Cerdita. También Trump no puede hacer nada. Ellos son los mismos monos que están haciendo todo al favor del siunismo. Gracias, hasta luego.